¿Cómo están? Bienvenido a todo el mundo a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer enorme de compartir este espacio con unos grosos de la música, sin dudas unos referentes de la movida urbana, de la música latina, ídolos juveniles. Pasa algo con ellos que cada vez que lanzan una canción de cierta manera se vuelve adictiva, ¿no? No podemos parar de cantarla, no podemos parar de escucharla y tenemos el placer enorme de compartir una charla con ellos. Estamos con Mau y Ricky. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas, estamos muy felices. Clary, gracias por estar aquí con nosotros hablando un rato. Estamos muy contentos. No, un placer enorme para mí estar aquí con ustedes. Ricky, a ver si apareces ahora. Sí, aquí estoy. Hola. Eso. Muy bien, chicos, ¿cómo andan? ¿Están ahora en diferentes países, en casa cada uno? Estamos en distintas casas, mismo país, misma ciudad, misma cuadra prácticamente. Exactamente. Estamos a cuadra y pico de distancia, mi hermano y yo. Ah, qué lindo. Vecinos. Exacto, estamos en nuestras casas. Está muy bien. Bueno, y me imagino que aún siguen de festejo con el lanzamiento de esta canción, que no podemos parar de bailar, que es 3 de la mañana, junto a Sebastián Yatra y Mora. Me gustaría que me cuenten un poquito cómo ha sido la repercusión de este nuevo tema y cómo lo ha recibido su gente. Ha sido hermosísimo, ha sido muy cool. Es verdad, seguimos celebrando, seguimos de fiesta. Una canción que nos une de nuevo con Sebas, que nos tiene muy emocionados a eso, y que también nos une con un artista que admiramos demasiado, que es Mora. El hecho de que nosotros podemos hacer música con gente que queremos y que admiramos es algo muy lindo. Es algo que va más allá de solamente la música y va más allá de nosotros mismos. Se convierte en una vaina que nos une, pero que aparte empieza a convertirse como que, bueno, aparte de la gente, en un himno para mucha gente que ha vivido esto de lo que habla la canción. Sin dudas. Bueno, y además, el tema del videoclip, ¿no? Un tema aparte, porque una hermosa fiesta con muchas caras conocidas, se ve que se la pasaron muy bien. Fue increíble. Tequila es de verdad. Ah, bien. En el shoot. No, la verdad es que la pasamos muy bien. O sea, como te decía, Mau, estamos trabajando con dos amigos en esta canción, entonces así se sintió el video, como que estábamos, literal, pasando un buen rato, tomándonos algo y haciendo lo que más nos gusta, que es cantar. El fin de semana pasado lo contamos por primera vez en un escenario, así que estoy loco por volverlo a hacer una y otra vez. Qué lindo. Bueno, genial que hayan vuelto de a poquito los shows presenciales. ¿Cómo fue el reencuentro con su público después de tanto tiempo? Fue una belleza. O sea, fue de lo más hermoso. Siento que Ricky y yo, con todas esas ganas que teníamos acumuladas de un año y medio sin salir de gira, salieron todas en ese show. Tanto es así que teníamos energía como para seguir muy emocionados porque pronto, pues, ya se vuelven las giras. Tenemos gira con los muchachos de Piso 21. Pronto anunciamos fechas de gira de Mau y Ricky en la Argentina. ¡Eso! Así que viene muy bueno. Y además dentro de poquito tienen este gran show en familia que están organizando junto a su papá, Ricardo. También va a estar Evaluna. También va a estar Camilo. ¿Cómo se están preparando para esta fecha tan importante? Increíble. O sea, el show va a ser, o sea, más allá de las canciones que obviamente la gente va a poder ahí disfrutar de nuestras canciones, las de Montaner, Camilo y de Eva, pero yo creo que va a ser un momento familiar muy bonito. O sea, yo creo que va a ser algo, algo nos va a dejar este evento sin duda. Un mensaje de amor, de familia, qué sé yo. Yo creo que la gente no se va a arrepentir de haber vivido este momento todos juntos. Es que más allá de admirarlos a ustedes individualmente como artistas, los quieren mucho como familia, ¿no? Realmente son una de las familias más queridas en este momento. Nos encanta ver cómo comparten su tiempo allí juntos. Y más o menos esta gran unión es lo que se va a ver reflejado sobre el escenario. Eso es lindo. Te agradezco. Bueno, sí, es literalmente eso. Es cómo nosotros nos desarrollamos sobre un escenario como familia y brindarle a la gente que también estuvo viéndonos por la cuarentena y por todo ese tiempo que juraban que de hecho vivíamos todos en una sola casa. Es cierto. Es darle una ventana a otro lado de lo que somos como familia. No, aparte ya el puntapié lo dio a Men, esta canción tan bonita que grabaron juntos que causó tanta emoción, que revolucionó al mundo entero y yo creo que todos se quedaron con más ganas, ¿no? De ver esto y ahora sobre el escenario va a ser una bomba, sin dudas. ¿Es cierto que se viene el reality de los montaneros? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Esa. Muy bien. Si Dios quiere, es una realidad. Estamos terminando un par de cosas para poder hacer un anuncio formal de eso y tal, pero sí está en desarrollo. Estamos en desarrollo con el reality ya y entró producción y está quedando muy bonito. Me gustaría que nos remontemos a los comienzos de Mau y Ricky. ¿En qué momento decidieron formar como hermanos este dúo? ¿En algún momento se les planteó la posibilidad de hacer su carrera solos? ¿Cómo fue que tomaron la decisión de encarar este camino juntos? Nunca, o sea, no habíamos, o sea, nunca dijimos, bueno, nos vamos a dedicar a esto juntos o separados. O sea, todo fue, o sea, se fue dando. Íbamos juntos jugando a hacer música, a imitar a cantantes que nos gustan y terminó dándose así, o sea, y bueno, ok, vamos a grabar. Ok, dale buenísimo, vente, Mau. Ok, yo canto esta parte tú esto. O sea, no fue como, oye, esto lo vamos a cantar juntos o lo vas a cantar tú por tu lado y yo por el... Claro. ¿Cómo es tener un papá como Montaner y la familia y crecer con la influencia de su música? ¿En algún momento les costó capaz que desprenderse del estilo que hacía papá de decir, bueno, no, nosotros vamos a encarar nuestro propio rumbo, vamos a ir por otro lado? O sea, sí y no. No era consciente, no era como, ah, bueno, queremos hacer lo mismo que nuestro padre, sino que yo creo que cuando uno tiene una figura tan importante dentro de la familia y uno se quiere dedicar a lo mismo, a lo que sea, es fácil caer en, bueno, quiero cantar y que tu papá te diga, ah, claro que sí, bueno, mi productor tal. O sea, la persona con la que yo mezclo, la persona con la que yo hago. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas te dan muchas oportunidades temprano de decir, ah, ok, me quiero dedicar a cantar y poquito después me pude meter un estudio de grabación, ver cómo era, pero también a uno le cuesta más tiempo conseguir cuál es la identidad artística de uno, porque uno está debajo de la sombra de uno que la tiene muy clara. Entonces, nos tomó un tiempito nosotros poder alejarnos de eso, saber que necesitábamos otro tipo de sonido, otro tipo de approach para nosotros poder comunicar nuestro mensaje y porque ya Montaner existe. Entonces, simplemente fuimos genuinos con quienes somos nosotros, fuimos creciendo y nos dimos cuenta que, pues, la música que hacemos era distinta y que eso estaba bien. Tal cual. ¿Y cómo es vivir en una familia de músicos? ¿Se aconsejan? ¿Se dan por ahí sugerencias? Estoy haciendo un nuevo tema. ¿Lo escuchás? A ver, ¿qué opinás? ¿Cómo conviven con eso? Literal así, literal es eso. Pero tiene todo que ver con lo mucho que nos admiramos. O sea, nos mostramos las canciones porque es importante para nosotros saber la opinión de los demás, aunque a veces no estemos de acuerdo. O sea, hay veces que tenemos diferencias en lo que pensamos y en lo que opinamos y también eso está bien. Y saber que eso está bien también está súper cool. Entonces, nos ha pasado mucho, por ejemplo, que a nuestro padre hay ciertas letras nuestras que no le encantan, como por ejemplo en el caso de la grosera. Pero así es la vida y nosotros estamos persiguiendo lo que somos nosotros y lo que es él está chévere, pero nosotros somos otra cosa. Chicos, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con ustedes. Son unos divinos. Me he divertido muchísimo y les agradecemos un montón este espacio que nos han dado. Ojalá que dentro de esa gira que están planificando de venir a Argentina, esté la posibilidad de venir a Mendoza porque aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Gracias, mi amor. Y a toda la gente de Mendoza, un beso muy grande de parte de Mau y Ricky. Nos vemos pronto. Besos gigantes, chicos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estás en los sonorazos Pero sé que también estás sola